Y buenas que tal aquí es amigo de GROUPDERLINE reportándose para otro gameplay de Metal Gear Solid Y pues que vamos a hacer hoy, pues hoy vamos a iniciar la misión 8 si me recuerdo Pero antes quiero regresar rápido a la base madre Ahí está regresar la base madre No voy a hacer misión secundaria, nada de eso, nada más voy a ver si ya me dan el perro Y este me voy a tomar un baño Porque recuerden que creo que el perro lo capturé desde la misión 2 Y se supone que tienes que ir a la base madre constantemente Para que entonces después te den el perro, al menos eso tengo entendido Entonces como yo casi no voy más cuando a veces son necesarias algunas cosas Pues bueno, es lo que voy a hacer por el momento, vamos a ver si ya me lo dan Pues bueno, vamos a ver si ya, tío Bienvenido a la vuelta, si te decidi Bienvenido a ver si tú, tío Tienes bienvenido Bueno, yo ya sabía que necesitaba un baño Pero Bueno, yo ya sabía que necesitaba un baño Pero bueno, no sean exagerados Había recursos constantemente Yo ahorita quisiera ahorrar recursos Porque me gustaría aumentar la base De procesamiento Pero obviamente eso tarda Pues un montón Básicamente Amos vine aquí a darme un baño Llega un momento en que me da igual Gastar un poco los recursos Obviamente sé que eso es muy importante ¿Qué tengo aquí puesto? Lanzabazúcar Ok Pues sí tengo entendido De que obviamente no debo dejarlos en números rojos Y ahorita tengo un montón de dinero Porque gracias a eso hicimos misiones secundarias Que me permitieron poseer cierta cantidad económica Para poder mantenerme y comprar recursos Entre ellos nuevos itens ¿Para qué es la Kiss? Por si quiero ir a un lugar Digamos que está muy lejos En lugar de irme conduciendo Eso serviría para algunas actividades Pero eso lo voy a hacer posteriormente También hay que hacer las pruebas De lo que es armas En este Hacer lo que es las pruebas de armas En otros lugares Que me parece que es la de Servicio médico Y no me acuerdo que otra instalación Fueron de las últimas Creo que era la de La de instalación de mercenarios O algo así No me acuerdo Yo ya quiero que me den la de transporte ¿Por qué? Porque la de transporte Te permite ya llevarte Cosas pesadas Eso incluye vehículos Incluye también Este Cargamentos De materiales no procesados Que imagino que te van a dar un buen Pero pues ahorita Como verán Realmente estoy muy atrasado Con lo que es el gameplay Ya debía haber mínimo Estar a punto de acabármelo Antes era así Antes grababa 2 3 Pero el problema es que También tenemos la dinámica De los saludos No es algo que a mí me moleste De inteligencia Y médico Ok No es algo que a mí me moleste Simplemente Pues este En cierta manera Pues obviamente ¿De qué te sirve tú Acabarte el juego primeramente Si no tienes gente Que lo vea ¿No? Y es lo que Antes estaba Antes había discutido ¿No? Ese tema Vamos a hacer la misión 8 Desde aquí Es lo más cerca Que nos pueden alejar Entonces como me está diciendo Esta versión Sí, hombre Ok Futón carga 3 Ah La bazooka De siguiente nivel Fue lo que me agregaron De más Ok Iniciar misión Cuanto antes Entonces como estaba diciendo ¿De qué serviría Antes de acabarme el juego Si realmente Pues este Si casi nadie lo ve Puede Como ejemplo Las experiencias Que tuvimos al inicio De los gameplays En algún Bueno al inicio De los gameplays Iniciamos con los viejos Pero cuando iniciamos Con juegos nuevos Nos dimos cuenta Que pues primero Hay que adquirir un público Que vea Los gameplays Que les guste Tu tipo de dinámica Obviamente Nos falta desenvolvernos más A pesar de que llevamos un año Llevamos un excelente año No con un gran éxito Como yo esperaba Como expectativas Pero hemos crecido bastante Ya somos casi 500 personas Y eso realmente Yo le agradezco Y le valoro Y también les digo Pues si tenemos presupuesto Trataré de que podamos Rifar algo para ustedes Obviamente Pues tienen que entender Que pues el presupuesto No es fácil Nosotros no ganamos nada En los gameplays La verdad O sea Lo que ganamos Tanques Ok Tengo la pistola Entonces Como les estaba diciendo Pues Normalmente No ganamos nada En los gameplays Ganamos centavos Creo que ganamos 20 centavos al mes De dólar Realmente Pues no gano nada Todo lo que sacamos De los gameplays Son básicamente De nuestro recurso De nuestro dinero Entonces Obviamente Pues conseguir un presupuesto Para algo extra Se tendría que plantear Pues que Aunque tengamos una ganancia O que nos sobrara Un poco el dinero Para compartirlo con ustedes Lo cual es un poco probable Entonces A veces Pues bueno Nunca se salen los planes Como uno espera Pero pues bueno Esperemos que crezca Y realmente Es un proyecto Que lo veo A la larga O sea No digo que De repente Un año ya Tal vez en 3 años O sea Tal vez en 4 años Ya empiece a ganar 1000 dólares Oye Bueno Con que se paguen Los juegos solos Con eso Soy feliz Primero La cuestión es Infiltrarnos aquí Entonces Voy a hacer el caballo Un poco al lado Que raro ¿No les parece raro? Digo no Mínimo Debería haber un soldado Por aquí A ver Déjame ver Debe haber un soldado Ahí está Creo No Es la antena De comunicar No Ahí está Siempre debe haber soldados En lugares como Donde hay luz Donde está la antena No Ahí está Vamos a ver Que otro soldado Encontraremos por aquí Ahí está Debe haber uno por aquí Hasta el fondo Sí Ahí está Creo No sé Por qué No lo ve Obviamente Los binoculares Le falta mucho Y realmente Están a un nivel Muy bajo Yo esperaría Ver mínimo Más Más enemigos Ok Perfecto Pues bueno Vámonos Vamos a bajar Primero Nos pidieron Que bajáramos Normalmente Otra cosa Que les está Comunicando Es que hoy Va a haber dos Gameplays Pues simplemente Hubo 21 saludos Y me da hueva Dividirlo en tres Para hacer 21 Entonces esperemos Terminar esta misión Ahora En cuanto a la segunda Cosa que yo quería Comunicarles Es la cuestión De que el domingo Vamos a contestar Todas las preguntas Bueno Yo voy a contestar La mayoría De las preguntas Que hicieron El día Creo que la imagen La puse el miércoles Ok Voy a contestar El día miércoles Obviamente Voy a contestar A las personas Que realmente Tenían dudas O querían saber algo Y no voy a contestar Casi la mayoría De las personas Que van a comentar Nomás por castrar Porque ya saben Siempre hay el típico Que nada más Habla para querer molestar Entonces yo dije Mejor lo ignoro De ahí en fuera Todas las demás preguntas Pues obviamente Las voy a contestar La única que yo les dije Que me preguntaron Que si tengo un youtube favorito Y que de una vez contesto Es simplemente Pues que no No tengo ninguno No es alguien Que yo diga Wow lo admiro O wow Quisiera ser como es Yo siento O al menos he considerado Que como personas Yo al menos yo He considerado Que como personas Está mal Idolatrar A alguien Idolatrar A alguien Entonces por eso Yo no idolatro Ni Sonara raro Yo no idolatro A ningún youtuber No idolatro A un dios Por así decirlo Como tal Puedo ser creyente En este caso Pero no me gusta Idolatrar a nadie En ningún caso Obviamente Pueden ser cuestiones De orgullo Pero pues así Es mi forma de ser Pero pues bueno Yo siempre he conseguido Que pues donde estamos Nosotros primero Tal vez baje por aquí Caja 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 Uy me caga Caja 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 Ahí está La caja Ahora se va a poner Violenta Diablos 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 No conté Con algo El problema Es que Ah no Pero está A 73 metros Y otro A 69 metros Perfecto Mira Estos Son soldados En lo que vienen Este Me da tiempo A mi Defenderme Oye Ya te debiste Haber dormido Digo No El otro Ya se durmió Y tú todavía Sigues en las mismas 81 metros Ok Vamos Ven Es que Yo no entiendo O sea Yo le disparé a los dos Realmente Ya se debió Haber dormido Pero bueno Ok Vamos a hacerle preguntitas Ahí está 53 metros Perfecto Vámonos como la caja Que somos Caja Caja ¿Saben que me recuerdo De esta caja? Bueno No sé si ustedes No Obviamente Ustedes no estuvieron Pero donde yo vivo A veces hacen la expo anime Obviamente no esperen una expo Como la de este Como la del DF Que está grande Pues obviamente es pequeña Pero este Me gustaba Porque una vez Hubo alguien Que llegó con un cosplay Pues de Bueno yo creo que No sé si algunos Conozcan la serie De Sashville Del Volcán 300 Hubo alguien Que hizo ese cosplay Y pues realmente Todos decíamos burla Y decíamos Caja Caja No Si los destruyo ahorita Te van a dar cuenta ¿Dónde estás? Ahí está Ahora Lo primero es Hemos sacado el soldado Lo voy a bajar No Te voy a bajar No Que no la quiero Quiero bajar el soldado Ahí está Ve con Dios Ahora ¿Qué es esto? Rifle multiusos De arma material Ok Rifle Tengo Tengo horrible Ahora bien Voy a destruir Todo el sistema De comunicaciones Primero ¿En qué beneficio Me va a dar? No estoy seguro Aunque me gustaría Primero destruir Los focos Que es lo que me permite Que no me vean A ver Ahí está ¿Escucho a alguien? No sé No sé si me vaya A ver Escucho a alguien A los 13 metros Ok Mira Lo primero es Voy a destruir Esto Y Posteriormente Hay dos opciones Que se acerque Y yo lo noqueo Lo cual sería Bastante bueno Para mí La otra Es esperar Que se aleje Un poco Ok Perfecto Ok Voy a salir Poco a poco Y lo tengo Diálogo Vehículos blindados Es un vehículo blindado Entiendo Este Ok Perfecto No sé si ya apagué Todas las luces Debo tener mucho 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 Cuidado Con eso Mío 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 Perfecto Creo que ya está amaneciendo Lo cual no es buena señal Soviéticos al desmadre Ok Ahí vienen todos La ventaja es que ya eliminé Todo su sistema de comunicaciones ¿Qué quieren decir? Que pues obviamente Aunque ellos quisieran No pueden venir a atacarme Lo único que me preocupa Es que pues Lo más seguro Es que Es que pase eso Obviamente creo que Me debió haber esperado Ven aquí Creo que me debió haber esperado Pero la ventaja es que ya no pueden comunicarse con otros Es la ventaja Ahorita ya no pueden comunicarse con otros Aunque quisiera Pero ahorita van a intentar atacarme Son dos Uno a los once Y los otros a los doce Ay Carajo Paldita caja Te odio Ay Ay maldita sea Debió haber sabido eso Ni siquiera sabía Si la granada Me iba a llegar Pero pues Al parecer me adelanté Más de lo que debía Voy a tratar de llegarlos nuevamente Por aquí Arriba Oh No hagas eso Me choca Me choca porque Que al menos de lo que no te harías problemas Para subir Y aquí si tienes muchos problemas En el momento de subir Ok Perfecto Pues Voy a dejarlo desde aquí Le voy a poner pausa Y ahorita rápido regresamos Para evitar que pues tengan que volver a ver toda la parte que ya pasé Pausa Espérame Vete a la capturadora Anda Listo Volví Ahora bien Ya tenemos esta parte Liberada Ya saqué el prisionero y todo nuevamente Para evitar Precisamente Nuevamente Tener que combatir Toda esa parte Destruir todo el sistema de comunicación Lo cual a mi se me hace demasiado raro Que no hayan venido por mi Yo creo que esa vez había alguien cerca Y pues obviamente Llamó O me detectó Lo cual me hace pensar Pues que tenemos Estamos rodeados de enemigos Porque quise leer el mapa Pero hay enemigos más adelante O sea De donde está este enemigo Me parece Había uno más aquí Debe haber otro Otro es por aquí Rodeándolo Porque este que está aquí Es el que está abajo Ahí este Checando Hay otro abajo Es que me marca como si hubiera alguien abajo Pero no hay Como si hubiera uno aquí al lado Pero pues creo que no Quien sabe Creo que había uno por ahí Explorando Pero yo creo que ya lo hubieran detectado Bueno Entonces Lo que vamos a hacer Es tratar de rodear Y llegarle al enemigo De aquí abajo Por la espalda Obviamente con mucho cuidado Principalmente para que no me vean Si me ven Lo que mejor podríamos hacer Es tratar de huir 55 56 Si me ven Pues solo nos queda combatir Obviamente Huir Ojalá Hicea posible Nos quedaría combatir Esperemos que Los que me vean Sean Muy pocos Desde aquí Creo que me pueden ver Solamente Este Me pueden ver Uno que otro Pero si son dos No sé por qué No me deja O no he aprendido A usar bien los controles Porque me gustaría Que en lugar de que me atacaran Pues no se les sorprendieran O algo A ver Ya llegué a la Destinación Pues sí Destination Ok Este para el soldado Parece que está solo Parece que dice Oye Mira Como me fue la vida Y quiere Parece ser extraído No soy experto De extracción Pero Creo que quiere Que me lo lleve Prisioneros Tengo que rescatar También prisioneros Aquí Ahí hay uno Me convendría Dejarlo aquí Y que el globo Se lo lleve El problema Es Que si hago eso El problema Es que al hacer eso Atraigo a A gente Obviamente Creo que a este Llamó la atención Voy a intentar Venir por mí Tengo otro A los 25 metros No sé Si me vea Desde aquí Ok Perfecto Llamé la atención De otro Pero la ventaja Es que este Está a 18 metros Bueno En teoría Está a 21 metros Me imagino Que va a querer subir Si va a querer subir Y ahí es cuando Yo puedo aprovechar Para agarrármelo Y conseguir ventaja Obviamente Pues eso Según yo Y mi estrategia Yo lo agarraría Y lo atraparía Así como Pokémon Cállese Ok Ya me hundió La ubicación De otro Perfecto ¿Puede este Llamar la atención De Dubús? ¿Ojalá nos acerquen Demasiado Solo va el de 18 metros ¿Dónde está el de 18 metros? El de 18 9 metros Obviamente Yo pensé Que iban a venir Los dos Pero al parecer Solo vino uno Así que eso Tiene ventaja Si solo viene uno Me da tiempo De a mí Poder capturar Al otro Cállese Vamos a hablar Ahí está Dije que se callará Ahora bien Creo que ahí viene Uno El de 14 metros Ahí va a intentar venir Ok Va a intentar Entonces venir El de 23 24 metros Ah Ahí va a intentar Dar la vuelta O al menos Creo yo Voy a intentar Dar la vuelta Lo cual Me daría Muchísima ventaja El de 38 metros Ambos están yendo Por aquí arriba Lo cual Creo que Sí es preocupante Si me descuido 54 54 53 metros Ah Están explorando Las áreas Pero no están viniendo Exactamente Por donde yo estuve Perfecto Ok Entonces mira Tenemos esta Información Que yo creo que Es la que nos pidieron Perfecto Intel File Extraction Arrived At Motherbase Llegamos a la mitad Info Has been updated The map Has been updated Ok Creo que Este es el producto Deplo experiment plan Para Rainforcments According Inject Plans El colonel Dejue Enseñe Unidad Guaxxin Y Proceder La Tierra Enseñe 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 Esto es recargar el arma Es muy importante siempre recargar el arma Lo que no me gusta es que no puede dar más de un balazo Porque luego a veces se traba la cámara Entonces tenemos Trece enemigos que probablemente son los que tenga que destruir No, son soldados Estos son los cañones que debo destruir Había escuchado algo sobre un prisionero Pero al parecer no No habían prisioneros Recursos biológicos Pues vámonos, vámonos Lo que haríamos es Al parecer los enemigos están al norte Así que voy a tratar de llegar al norte Para atacarlos Quiero creer que no me va a ver nadie O al menos eso quiero creer Si los enemigos están al norte En serio están al norte Sí, y necesito darme prisa Porque de lo contrario Me van a ver Y entonces va a haber muchos problemas Porque voy a tener no solo al ejército Sino también este No solo al ejército Sino también a los estos Voy a decir indios Pero no precisamente son indios Ok, esto es Si se lanza misiles Lanza cohetes Ok, confío en ti Lanza cohetes Y nos vamos De este horrible lugar Pero antes quiero que me lleves Oh no, paloma No me ataques Ahí está No se ve nada Pero quiero evitar precisamente eso Ok, bájate, 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 bájate Ahí está Bájate Tengo la roca Vamos Carga, carga, carga Carga, carga, carga Uy Que Que Ah Oye De milagro No mataron al caballo Que Carajo Ay Carajo 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 Vamos 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 a intentar esta parte Ah Puto De control Obviamente Pues tendría que atacar Ahí Ahí Cuando debía haber atacado A los soldados Pero Me distraje muchísimo Ay Perdón 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 Miren Miren Voy a intentar Va más rápido este intento Y si lo logramos Pues bueno Lo voy a dejar Hasta aquí Bájate 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 Ahí eres un blanco fácil Voy a intentar Voy a intentar darle Y Toma No No te quieras pasar de lanza Oye Tranquila Pana viejo No se No te metas con mi caballo Puto No te metas con mi caballo Puto Be Hum Ah, probablemente eso fue lo que pasó Pues bueno, voy a dejar hasta aquí la misión No quiero usar ningún ridículo sombrero de pollo Lo voy a hacer aparte Entonces bueno, vámonos con los saludos Pero antes no olviden darle like, comentar y compartir Para que el canal crezca Suscríbanse para los que son nuevos Y los que ya están suscritos Compartan los videos con sus amigos o redes sociales Bueno, como les había comentado anteriormente Estos son 10 saludos Pero esta cosa no abre La de la galería Porque ya ven que siempre le tomo Y pues bueno, ahí está Un saludo especial para Eder Yair Osegueda Morales Eder Yair Osegueda Morales Otro para Manuel Martínez Martínez Otro para Emanuel Carvajal También para nuestro amigo César TSQ También para Erk Alejandro Espinoza Vásquez Y otro para Gabriel Odette Otro para Gabriel Odette Y iba a decir juntos dos nombres Gabriel Odette Otro para William Martín O William Martín Najera También para nuestro amigo Orlando Frescas Orlando Frescas Otro para Salvador Pérez Y por último nuestro amigo Jaber Martínez Robles Estos han sido los 10 saludos Y bueno, les deseo que tengan un excelente día Nos vemos Y hasta la próxima Bueno, solo cuando la capturadora quiera apagar Porque si no, aquí nos dedicamos a dos minutos más Entonces, vamos a ver